A nivel provincia se sigue manteniendo lo que salió por decreto el 12 de mayo con su aplicación en julio y agosto. Se sigue sosteniendo eso, siempre y cuando llamando a la conciencia social de las personas, siempre decimos de que aún más en las iglesias ser coherente, de que si se está pidiendo del Estado de que se cuiden, nos cuidemos más, es por algo. Pedir a los referentes religiosos que sean, a ver, que aparte de que son, marcan, digamos, masivamente conciencia, que también a la vez puntualicen esto de que la pandemia no se terminó y hoy estamos en el punto más alto. Sabemos que todos los días están saliendo más de 5 o 6 casos. Y bueno, tratar de que los que van acá a la comunidad, una vez que salgan de la comunidad, porque a veces cumplen, no es que a veces, la mayoría de las veces cumplen adentro de lo que es las iglesias y después salen afuera y muchas veces quedan ahí charlando que cómo te fue, que cómo estás, que mucho tiempo que no te veo, que esto, que aquello. Y con la barrija, con el barbijo en la papá. El barbijo es para usarlo como corresponde y como... Y también es una manera de mostrar respeto hacia los otros, porque es cuidarnos y cuidar. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar a la hora de empezar algún culto, alguna iglesia? La alfombra sanitaria en primera instancia, el alcohol en gel en la mano, el barbijo, excepto en algún momento cuando tengan que ir a comulgar, que esto es rito católico, católico, ya sea bizantino o romano, para ir a comulgar, bueno, ese es el momento que se le permite poder sacarse del barbijo, pero el resto del momento deberían en todo momento tener los barbijos puestos y mantener el distanciamiento, porque si no cae en saco roto toda la marcación que se tiene en cada templo, el alcohol en gel, la alfombra sanitaria, si uno no es consciente de que es un riesgo que asumimos entre todos en un tipo de enfermedad, en este caso el virus, que no conocemos. Y ante lo desconocido siempre hay que tener cautela, ¿no? Sí, la mayoría de las veces consensuado con los actores en este caso, lo que implica todo el escenario comunitario, en este caso las iglesias, se charla de la posibilidad que tiene el pueblo de afrontar esta circunstancia de una u otra manera, es así también que entre todos se ponen de acuerdo. También pasó en Aristóbulo del Valle, ante el CER se puso en comunicación una intendente que consultaba también lo mismo, si no iba a vasallar la libertad religiosa, siempre decimos que se llame al diálogo para justamente tratar de acordar y consensuar. ¿Qué es la mejor manera? ¿Quién mejor que los que viven en cada municipio, que saben lo que pasa en la picada, en la colonia, en las grandes urbes, lo que está aconteciendo realmente? Entonces también es tener como un diálogo concreto con aquel que está en la realidad y puede decirle al intendente y a la vez los intendentes, al gobernador, como estamos como provincia.